Música Música Ay, no dice arriba Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está este de nuez, ya le mordí, está súper dulce, este sí me va a dar un coma diabetes, en 10 segundos se te desmayas del dulce, un kiosco, casitas de colores, pero ahí está sentada la gente y hay un hueco, parece un, donde es lo de los toros, mucha gente alimentándote, ya se me tocó el taco después de tanto dulce, si está extremadamente dulce, ahí está la taquería, vamos al taco. Ah, esto está bonita. Ah, esto está bonita. Están bonitas. Están bonitas. Están bonitas. Están bonitas. Están bonitas, Están bonitas... ¿Qué hay aquí? ¡Ay, corazón! ¡Órale! ¡Qué hombre! Está impadre. Están en las llaves. Esa cruz de herraduras está bonita. Están en las llaves. 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 ¡Muchas gracias! ¿Quién es este guapo? Está bien pesado el tráfico aquí Las letras del estado Temporalmente fuera de servicio Ay chispas No va a haber foto de las letras del estado Está linda De aquel camino Había dos puentes Aquí hay otras Y del otro lado Hay otra fuente Y ahí hay otra fuente Muchas puentes Y luego se incendió Y lo dejaron de usar Y luego hicieron un jardín botánico Está muy bueno Pues vamos Una quinceañera En la entrada Está padre Se ve padre Se ve padre A ver qué tal No voy a agarrar ni una Porque se van a morir No, no, no creo que se muera el tapas Y ahora Y ahora Y ahora aquí todo el mundo quiere tomarse fotos todo el mundo te dice me tomas una foto, me tomas una foto ya te tomo yo tu foto y así así que si no traen a nadie les ayudan a tomar fotos ya va la explicación del vitral, hay en el mundo no se piensa y ya va la explicación de los vitrales y eso que? pienso de que paso? se boto la bomba no, no es cierto, no quien sabe y la quinceañera y eso que sabe, es bonito no, no es cierto no, no es cierto no es cierto no, no es cierto no, no es cierto no, no es cierto no, no, no es cierto no, 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 no no, no toma número 2 esta debe ser la planta del mes porque yo tengo dos y siguen viva y a mi se me mueren todas esa bote ay casi que esos son de esos verdad un chiquitito muchas gracias señor esa debe ser una muy buena chambita estar limpiando cuadrito por cuadrito por cuadrito termina y va con el siguiente no termina de darle la vuelta cuando ya tiene que regresar está muy bonito la alameda y hay poquita gente es tarde por eso debe haber poquita gente y aquí hay una zona de patitos ahora si cámara limpia patos está bonita la casita hay que mandarle a hacer una casita así a lo que es tan bonita con puertas y ventanas y todo el show ay están bien bonitos un pato va acá y y y y y y y y y